Hoy vamos a hablar acerca de la higiene de la barba y es algo que vamos a aprender dos cosas vamos a aprender que si a mi me preguntan por ejemplo cual es la higiene de la barba uno puede pensar me quiere agredir, me quiere ofender o quiere preguntar sinceramente por eso es importante leer este mensaje observar que increíble como las personas tienen sensibilidad y demuestran cuando quieren ser sinceras es algo que lo estoy experimentando conmigo los videos que hago como la repercusión en las personas se nota, es notoria observar esto porque me pueden escribir como se cuida la barba y nada más pero no, observar porque eso se puede entender de dos maneras como que, que me está diciendo porque tengo la barba muy larga o me quiere preguntar esa grabada observada me escribe Estela así cual es la higiene diaria que debe mantener el que lleva la barba así me escribió Estela pero no solo eso sino que a continuación envió otro mensaje que en realidad el otro mensaje lo escribió creo que lo escribió primero yo aquí lo he copiado y no sé cuál era el orden creo que estaba primero antes que dice así veo sus hermosos videos y son de gran enseñanza gracias por enseñar que importante es aclarar cuál es la intención de uno aquí me aclara completamente si me elogia los videos son de gran enseñanza hermosos videos gracias por enseñar o sea me está aclarando que su intención es absolutamente buena es que importante es eso aclarar para que no quede ninguna duda y causar en los demás una sensación de agrado estoy muy emocionado por cómo están captando la sensibilidad con la que estamos trabajando nuestros videos estamos trabajando ese tema desde hace muchos años cómo están captando eso para poder transmitirlo de la misma manera felicito a Estela y a todas las personas que no es una sola persona muchos que lo estoy viendo están captando toda la sensibilidad cómo dirigirse a las demás personas es importante y ahora voy a responder concretamente la pregunta de la higiene de la barba es importante mantenerla diaria me pregunta la higiene diaria es importante eso porque se puede estropear muy fácilmente si uno deja la barba sin asearse sin bañarse sin lavarse la barba la deja por ejemplo hasta dos o tres días la deja sin tocarla no se baña no se lava la barba o solo con jabón se lava la barba no un shampoo y un acondicionador se va a arruinar se pegan los pelos se pegan se pegan y después no lo va a poder despegar va a tener que cortarlo se arruinan por eso los secretos son básicos y es lavarse la barba con shampoo y con una crema acondicionada para que quede se despeguen desenredante si es posible o una crema acondicionada que no se peguen los pelos uno con el otro mantener esa higiene tratar de hacerlo todos los días para mantener la barba que se mantenga con los pelos de la cabeza los cabellos de la cabeza también si uno no los lava diariamente con un shampoo adecuado y con un un acondicionador para que se desenreden se van a pegar y después no va a haber manera de despegar va a tener que cortarlo y después no sabe si van a seguir creciendo de la misma manera si afecta la raíz también posiblemente por eso esa es la clave todos los días mantener una higiene lavárselo adecuadamente y así se conserva bastante bien bueno quien quiere también puede comprar productos que son más específicos y yo no en experiencia no tengo pero bueno quien quiere cuidarse mejor lavarse con productos específicos va a consultar a los lugares donde se vende hay farmacias o lugares donde se venden productos de shampoo y productos para el cuidado personal puede conseguir productos que son incluso muy específicos de unas marcas que yo no conozco eso lo tiene que preguntar directamente en las tiendas donde lo vendo pero para cuidar básicamente conservar el pelo de la barba y también el cabello de la cabeza lavarse todos los días con un shampoo y con un acondicionador con eso si lo hace si es constante lo va a mantener como es debido al pelo de la barba de la cabeza os deseo un muy buen día hasta aquí este vídeo espero reencontrarnos muy pronto con una nueva transmisión